Si yo te digo la bandera nacional de la salsa. Ah, entonces yo te digo que los mulatos del sabor. Y si yo te digo que todos han estudiado en esa escuela. Pues entonces definitivamente es la universidad de la salsa. El gran combo de Puerto Rico. A comer. A mí me gusta el chibón con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano y lechón y el arroz con amón y tocino. Para ponerle sabor a un buen testón. A mí me gusta el chibón con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano y lechón y el arroz con jabón y tocino. Para ponerle sabor a un buen testón. Y una pichuelita bien guisar. Y una huacatón como un melón. Y una pichuelita bien guisar. Y una huacatón como un melón. Y unos quineitos. Y unos cuchipitos pa' olvidar. Y después que le pongan salsa. Y otra, yo quiero que le pongan salsa. Que se le pongan un chibito más. Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. Y que le pongan salsa. Ay, señora, yo quiero que le pongan salsa. A quien le he dicho que le pongan salsa. Pa' quichiquito que le pongan salsa. Pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa. Ketchup. Pa' mojar, pa' mojar, pa' mojar, pa' mojar. Pa' mojar, pa' mojar, pa' mojar. Pa' mojar, pa' mojar, pa' mojar. Y que le pongan salsa. 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 El concepto final Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar No dejes de cantarlo Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar El saco como de Puerto Rico Que cumple 45 años Y hoy mi cantor le dedico mi partizo Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar Cuando el combo toca y que caja Todo el mundo se levanta Y la alegría al pueblo le arranca Vamos a mojar, vamos a mojar Son 30 años de Santa Rosa Y 10 de Víctor Manuel 45 que ya ve y tiene Vamos a mojar, vamos a mojar El saco como de Puerto Rico Todavía están muy bien Son 45 y ojalá que sean 100 Vamos a mojar, vamos a mojar Pero que sigan pa' encima La música en la tarima Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar Que lo toca y salsa Como de los salseros Vamos a mojar, vamos a mojar Este combo es que yo quiero Vamos a mojar, vamos a mojar Como le gustan los reggaetoneros Vamos a mojar, vamos a mojar Que lo toca y salsa Y de comerme un pollo grito Y de estar en Puerto Rico Como de salsa Vamos a mojar, vamos a mojar Que lo toca y salsa Vamos Arroca de bichueles, viande lo que hay Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar, vamos a mojar Vamos a mojar